Ya estamos aquí en el unboxing de lo que es las despensas que dieron de Iguagüe Toca esta tarde. Pues vamos a ver. Desde aquí puedo ver gelatinas de sabor naranja. Exacto. Otra gelatina de sabor naranja también, de las de Gary. Mandarina, perdón. Una sopa moderna de codito. Otra sopa moderna de codito. Muy bien, aquí las sopas, la moderna, de codito. Tenemos un atún, un atún tuni, creo es. No es dolores, es dolores. Tenemos una lata de chiles, de rajas. La costeña, por sabor. Aquí tenemos una marca de papel de este, del perrito. No voy a decir marcas porque pues me van a afonar. Aquí tenemos un atole para preparar, obviamente. No viene el vasito. Aceite 1, 2, 3. Aceite 1, 2, 3. Este, del normal, común, corriente. Tenemos también lentejas. Esto es nuevo, creo, eso no lo daban antes. No lo sé. Y, ¿qué es esto? Avena. Una buena cantidad de arena. Lo importante. Este, arroz. 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 Tenemos el arroz. Siempre es bueno juntar con arroz para la canasta básica. Azúcar moreno, el 3B. Esa la venena la queda del 3B. Otro atole. Otro polvito para preparar atole. Tenemos frijoles, ¿sí? Bayos. Unos vallitos. Y, por último, pero no menos importante, un café legal. Ahí está el café legal. Pues todo muy bien, muy básico, muy decente. Si les gusta el video, denle like y suscribanse. Pronto subiré más videos. Gracias. Nos vemos.